Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gustav y Tector y hoy tenemos de la mano de Dazzlor un parlante semi profesional de la marca Monkey. Vamos a medir sus decibeles, las funciones del control remoto, las pruebas de luces LED, la carga y duración de la batería y todo lo que se te ocurra para que no te quede ningún tipo de dudas de que esta es una de las mejores opciones en parlantes portátiles en relación calidad-precio. Ahora sí, y sin dar más vueltas, ¡vamos al video! Muy bien amigos, comenzamos con el unboxing, dentro de la caja encontramos el parlante perfectamente envuelto y protegido también disponemos de un control remoto, manuales de usuario en portugués, inglés y español, un cable de carga de la batería de 4000 mAh de 130 cm de largo y por último el conector auxiliar de 3,5 mm con una longitud de 1 metro para teléfonos, notebook, tablets o cualquier dispositivo con dicha salida. Las dimensiones de este parlante semi profesional es de 505 mm de largo, 245 mm en la parte frontal y 235 mm en la parte trasera. Pesa 6,4 kg y está construido en plástico, goma y metal. Posee tacos flexibles anti-eslizantes en la parte inferior y en las laterales para disfrutarlo como más te guste. Está provisto de una robusta manija para facilitar su transporte. Los 900W PMPO o 60RMS están distribuidos en dos woofers de 5 pulgadas cada uno y dos tweeter, otorgando una excelente potencia y calidad de sonido. En el panel superior encontramos casi las mismas funciones que en el control remoto. Los botones de encendido, ecualizador para elegir rápidamente entre cuatro variantes preestablecidas, play, pausa, retroceder pista o dial en el caso del modo FM, avanzar pista o dial, tecla modo para alternar entre bluetooth, line, en este caso sería auxiliar, FM y USB. Luego tenemos el potenciador de bajos que al presionarlo se desactiva la ecualización que hayamos seleccionado previamente para priorizar los graves. Por debajo se pueden modificar los patrones luminosos entre tres distintos o simplemente apagarlos. Con la rueda central vamos a poder regular el volumen de la música, pero si lo presionamos una o dos veces podremos controlar de manera independiente la guitarra o el micrófono en caso de que estuvieran conectados. Como extras en el control tenemos una tecla de auto-scam para sintonizar automáticamente todas las señales de FM que capte el equipo y si queremos mejorar la recepción se debe conectar el cable auxiliar el cual sirve como antena. Continuando con el control disponemos de una tecla mute para silenciar sin pausar. Bajo una protección de goma encontramos el puerto auxiliar de 3,5 milímetros y USB tipo A para conectar un pendrive y que también nos sirve como powerbank para cargar auriculares inalámbricos y hasta teléfonos con una salida de 0,5 watts. En la parte trasera encontramos la toma para cargar la gran batería de 4000 mAh con el cable que viene provisto con el producto y bajo una protección de goma robusta y de buena calidad disponemos de los conectores de 6,35 milímetros para micrófono y guitarra la toma de energía para utilizarlo permanentemente conectado a la corriente alterna mediante un transformador que debe comprarse por separado y la tecla de poder general. Ahora pasemos a lo que más nos gusta, las pruebas de desempeño y la verdad es que no sé por dónde empezar porque solo me he llevado buenas impresiones. Alcance en modo Bluetooth ¿A cuántos metros pensás que pude seguir vinculado a este equipo sin obstáculos? ¿De 20 a 30 metros? Un poco más. ¿De 50 a 60? No, eso no basta. Te comento que este Monkey fue capaz de seguir enlazado a más de 120 metros algo nunca visto en un producto de audio de este precio que si te interesa adquirir te dejo los enlaces de Dashlord en la descripción. Carga y duración de la batería Por recomendación del manual de usuario, dejé cargando la batería por 12 horas antes de su primer uso pero luego con 3 a 4 horas serán suficientes para una carga completa que te otorgarán más de 12 horas de reproducción con los leds encendidos en todo momento y a un 40% de su potencia total. Esto nos lleva a la siguiente prueba La intensidad sonora Para este ensayo necesité un medidor de decibeles y me coloqué a un metro del artefacto Registré los datos al 25, 50, 75 y 100% de potencia la cual fue realmente insoportable esta distancia logrando un valor máximo de 113 decibeles lo cual no recomiendo para nada ya que a partir de los 85 decibeles deberíamos protegernos auditivamente para evitar daños permanentes en nuestros oídos A pesar de utilizarlo al 100% de capacidad en ningún momento percibí que el parlante se saturara o se distorsionara la señal La presencia de graves es importante y los tweeter agregan unas altas frecuencias que enriquecen la experiencia sonora y la llevan a otro nivel Así que ya sabes si querés disfrutar de buena música tanto en interior como exterior este modelo semiprofesional de Monkey con una excelente relación calidad-precio es insuperable Muy bien amigos hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado si es así te invito a que le dejes un like algún comentario y que por supuesto te suscribas al canal nuevamente quiero agradecer a la gente de Dazzlor por habernos facilitado este parlante para hacer este video te dejo los links en la descripción para que los contactes espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima